Si la estrategia no falla, Israel Moreno Rivera será el próximo jefe delegacional en Venustiano Carranza por el Partido de la Revolución Democrática. Así lo planeó su hermano Julio César, quien lleva años ostentando el poder en aquella demarcación en cuya nómina abundan y cobran los de apellido Moreno. Ya está listo todo el andamiaje para que Israel, el menor, ocupe la silla que hace dos años dejó su poderoso hermano mayor, el hoy diputado federal Julio César Moreno, actual presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quien ganó la batalla interna del PRDismo para colarlo hasta la candidatura. Israel sigue a Julio, le sirve, lo ayuda a mantener el poder y subir el próximo peldaño amarillo del objetivo trazado. Atrás quedaron las historias de aquel tímido joven que auxiliaba en diversas labores en la redacción de un periódico de Bucareli. Dejó aquel camino cuando Julio César arribó por primera vez a Venustiano Carranza como jefe delegacional en 2006, al ganar las elecciones por el PRD. Entonces, se jaló Israel a la política, primero con encargos menores como atender a los grupos vulnerables de la juventud en Álvaro Obregón, y dos años más tarde, de lleno en su equipo cercano de jurídico y gobierno. Desemblante amigable, servicial, Israel goza hoy de los privilegios del apellido Moreno y de las escaleras familiares que el PRD permite para que sus líderes se apoderen en grupo de territorios, instancias de gobierno y delegaciones.